Y después nos vamos a reír con unos momingos Miren esto, miren McLovin McLovin, es un hombre escocés Parece pedófilo Parece pedófilo Tiene los bracitos recortitos Boludos, parece un tiranosaurio rex No, pará Tiene arte Pregunta seria ¿Los hentai se considerarían pornografía? Digo, son dibujitos Creo que sí Dios 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 El Giblecito más tranquilo Soy yo, Gible, no te rías El Mable 5 promedio Se parece a Christian Ghost XD Sí 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 Este va a ser un video raro ¿Qué pensarían si les dijera que hay? Adivinen la nacionalidad peruano Ya Ah, adivinen la nacionalidad, peruano, 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 peruano. A ver, buen gusto, buen gusto, Oreimo, tiene acá. Hay streamers que literalmente ven porno en Twitch. Sé que suena como lo más irreal del mundo, ya que en esa plataforma banean a cualquiera que dibuje o muestre algo subido de tono. El día que sea lo suficientemente rico como para dejar esto, si querés que veamos un hentai de 20 minutos tenés que dar 3000 bits. El día que yo tenga la suficiente plata como para retirarme y no tener que trabajar más en Twitch, ese día voy a mostrar el pito en la última transmisión y me voy a ir. Me voy a agarrar el pito, lo voy a mostrar y me voy a ir. Pero cuando me enteré, entré a ver si era cierto y no solo lo confirmé, sino que también me llevé el disgusto de mi vida porque me crucé con un montón de enfermitos con el cerebro quemado de tanto ver hentai. En este video vamos a ver como algunos streamers se pasan las normas de Twitch por donde les da la gana y como algunos son tan descarados para ver porno en directo. Así que pegarle un me gusta al video y acompáñame. Twitch nació como una plataforma fresca con una idea sencilla. Un usuario se creaba su canal y comenzaba a transmitir sus videojuegos favoritos mientras interactuaba con el chat. Durante la pandemia por el coronavirus, Twitch tuvo un crecimiento súper acelerado y sus números se dispararon positivamente debido al en... Entiendo que esa persona esté deprimida. Es negro. ¡Me chico! Uno más family friendly porque si la nieta de Goku es Pan no se la comen. Primero que nada me parece una falta de respeto tranqui que no pienses que nadie se cogió a Pan. Primero. ...encierro y a los millones de personas que tenían tiempo libre para ser espectadores. Lo que llamó la atención de esos millones fue que Twitch en ese entonces no era tan similar a la televisión tradicional llena de puterío y polémicas para ganar audiencia. Era mucho más inocente, transparente y limpia. Lo que a la gente le agradaba ya que solo querían ver a un tipo divirtiéndose. No querían enterarse de la vida de un famoso o si se cogió a... ¿Tienes Lore? Cuente. Sí, me la cogí yo. ...a otra famosa. Como todo, con el paso del tiempo fue deteriorándose hasta llegar a lo que es hoy una especie de televisión independiente. Donde solo cierto grupo tiene éxito como para vivir cómodamente de sus streams y solo interactúan entre ellos. Repiten series cada año. No, yo no, eh. La cana actual está más rica que la de GT. Yo no, eh. Ay, Cristinini, pero tengo 16, mi amor. Borda, te vengo a pedir un consejo, me compro el boxset de Tokyo Ghoul o el Spider-Man 2. Boxset de Tokyo Ghoul. Y por cierto, las mujeres solo sirven para barrer. Boxset de Tokyo Ghoul. Pah, como me encantaría tener 16. Repiten participantes. Timelang, Comanche, Auron, Arojip. Repiten polémica. Sprint y Auron se bajaron de los celas. Y cuando la gente se aburre luego de 3 años de lo mismo, buscan culpar a otros en lugar de hacer... Qué buena que está esta piba, oh. ...una pequeña autocrítica y darse cuenta de que tal vez la gente se cansó de ver a las mismas 10 personas jugando Minecraft. En una serie que termina con Land. Y que encima, cada vez que se juntan esas personas en una serie, uno de sus fandoms termina armando polémica contra otros porque si no, no se pueden divertir. Sumado a que los intentos de premios, la mayoría de veces... A mí igual hay algo que me encanta de los Gibelsitos. Y es que los Gibelsitos, cuando alguien hace un video sobre nosotros o algo, nunca van a atacar al creador. Siempre me insultan a mí. Los comentarios son... Puto Gibel de mierda. O el FAMAS lo hizo de nuevo. Dejan descontento al público. Menciono todo esto resumido para que veamos hacia dónde apunta Twitch. Pero no nos perdamos el foco del video. No sé si recuerdan que... Le ponemos recetas. Vaya tetas. Con respeto, ¿eh? ¡Ew! 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 Vengo a pedir respeto acá. Yo vengo a respetar. Vaya. Magumbos. Vaya esferas. Vaya bolas del dragón. En 2020 se armó un re quilombo porque Miss Behiving hizo un video mostrando literalmente todo. Es un error. A ver. Errar es humano, perdonar es divino. Es un error. Vos te enojas por un error. Yo no me enojo. Yo sé perdonar. Yo sé perdonar. Yo aprendí a perdonar. O sea, era un culo en toda la pantalla y como sanción solo recibió tres días de baneo. Pasen ese directo por favor, eso no lo vi. Más que suficiente. Es un error. Es un error nada más. Su excusa o su justificación, como lo quieran ver ustedes, fue que se confundió y pensó que estaba grabando un video para su OnlyFans. Es un error. Pero sin querer inició directo en Twitch, exponiendo lo que al fin y al cabo era lo que miles de sus seguidores querían ver desde hace meses. Yo siempre tengo miedo de que algún día me levante, o sea, salga de bañarme, venga acá, que normalmente ando en bolas en mi casa, y esté en directo y se me vea toda la chota. El público general de Twitch y algunos streamers ardieron con esta noticia por lo evidentemente injusta que era. Argumentando que no puede ser que una mujer que muestra sus partes íntimas en primer plano reciba una sanción tan liviana, mientras que otros streamers que sin querer muestran dibujos o cosas similares y a veces ni siquiera es su culpa sino que los trolean, sean bañados permanentemente. Casi simultáneamente empezaron a salir cientos de streamers en trajes de baño o bikini en piscinas inflables, para simular que estaban haciendo streams veraniegos y así evitar el baneo. Esto generó muchísima controversia. Qué putas, ¿no? Todas putas. Todas putas con tal de ganar un par de dólares. ¡Qué puta! ¡Qué puta! En respuesta, aunque se tomaron su tiempo, debo decirlo, Twitch lanzó una categoría que supuestamente serviría para mantener a todos contentos. Es decir, que los streamers normales no se molesten y que las streamers que querían mostrar su cuerpo pudieran seguir trabajando. Así fue como nació la categoría de Hot Tub. Anteriormente, los directos en jacuzzi, piscinas o similares entraban en la categoría de Yushcharin. Y a estos directos, claramente sugerentes, donde una mujer se ponía en traje de baño y la audiencia promedio eran pajeros pagando por Zings, ni siquiera los ponían para mayores de edad. Es decir, que tu primito podía entrar un día a ver Digreve y encontrarse con esto en sugerencias. Sin embargo, luego de que... ¿Mi primito ve eso? Y pensar que Ari hizo stream Sassy y Juan mientras durmiendo en su cama. ¡Pero qué cama, eh! A ver, vos podés decir lo que quieras. ¡Qué camota, eh! Que Twitch lanzara la nueva categoría de Hot Tub. Esos directos ya no estarían en Yushcharin y serían para mayores de edad. Durante la polémica, la empresa dijo que las actualizaciones en las políticas de desnudez o vestiment... Además, si mi primo ve eso coso, mejor que se haga hombre. Que se haga hombre de chiquito. No, eh... Prima, ayer estuve viendo 10 horas de Amouran. Bien hecho. Y mañana otras 10. Hacete hombre. No, pero mi mamá me dice que no puedo verla, que muestra mucho. Más todavía. Más todavía. Más todavía. 10 horas más. Y cuando tengas plata y trabajes, le donás. Pero mi plata es así, vas y le donás. Y le pedís un sí. Que impedían utilizar ropa sugerente o trajes de baño si el contexto no lo justificaba. No tenían como objetivo prohibir todo el contenido que podía verse sexualmente sugestivo. Sino solo el que podría ser explícitamente sexual. Asimismo, como ya sabemos, Twitch es extremadamente estricto con esas políticas. Por lo cual sería casi imposible que alguien se dedique a transmitir pornografía sin ningún tipo de censura. Sin embargo, eso está pasando tal cual. Y es que en la categoría de Anime World... ¿Y si te dice que quieres seguir su ejemplo? ¿Anime World? ¿Existe una categoría de Anime World? ¿Por qué ese cuarto parece el cuarto de un violador? ¿Por qué ese puto cuarto parece el cuarto de un violador? A ver. Voy a ver Anime World. Si existe la categoría Anime World. Anime World. Hay Anime World. A ver. Un anime. Este muchacho viendo Shingeki. Este... No sé qué ve. Shujutsu. Viendo Padre Bol. O el cuarto de un argentino. Viendo Padre Bol. Le dice Padre Bol. Cuidado. Cuidado que tenemos una chica que conoce Lore. Basado viendo Recero. Maratón. Dimones en Leller. Estamos viendo Malcom Extensible. ¿Qué tiene que ver Malcom con Anime? ¿Qué tiene que ver Malcom con Anime? ¿Qué tiene que ver Malcom? ¿Qué tiene que ver Malcom? ¿Qué tiene que ver Malcom? Como se mató Boku no Hero Padre Ball No, van a simpear Salgan de ahí, salgan de ahí No, salí de ahí Salí de ahí Sabían que no me acordaba de algo Que en este capítulo Megumi quería invocar a Majoraga Y yo no me acordaba Lo vi en un video hoy Te podés encontrar de todo Siempre quiere invocar a Majoraga Sí, es un puto Puto enfermo La revista parece una categoría normal Con gente hablando de anime Y viendo sus series favoritas Pero si entramos a clips Y desactivamos esta opción La pantalla se llena de hentai Contra su cuna Todo, ¿quién más? Contra el... El cosa ese que había comido Un dedo de su cuna En la cárcel Después cuando está en su expansión De dominio casi lo activa Y hago una pequeña pausa Ya que voy a mostrar clips censurados Pero igualmente se van a escuchar Gemidos super... Como regresarle que no escuché Exagerados Así que familiares Del que está viendo esto Quédense tranquilos Que no anda viendo porno So much better So much better Pase el nombre del H A ver Es fan de Shokueki no Souma Como yo, así que el buen gusto no es una cualidad Me imagino a Megumi tipo carta trampa maoraga ¿Qué le pasa? Porque ese parece tanto a Juan Guarnizo cuando no lo mantiene a la Arijajaja Dios amigo, este chabón tiene las neuronas suficientes para no cagarse encima Y le juro que esto es solo la punta del iceberg Porque está repleto, pero repleto de raritos iguales o peores que este Cuidado que se va a pajear Se viene pajeando Se viene pajadura ¿Por qué hacen eso ruido? Amigos, se está viniendo Amigos, no te vengas aquí ¿Y ese guivel de bajo presupuesto? Está haciendo como que le chupa las tetas Es una Yo no estoy preparado, muchachos Apuesto que este roba bragas No, Dixio, no era ser el único que lo hacía Son todos unos enfermos de mierda Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia Me encantaría saber por qué Espero hayan tenido un bonito día hoy Y que mañana todo salga bien Eris Kokoro que miramos Estamos viendo lo que van a hacer los guivelcitos cuando pagues uno de estos gentiles Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia Apuesto que es uno del chat No lo dudo, pero me da mucho asco como dice Mirá esto Mirá esto Ah, amigo, da mucho asco como hace Me da demasiado asco como hace Como si estuviera chupando tetas, boludo Por cierto, Esther, tuvimos cameo de lali puta Es verdad, tuvimos cameo Nos bloqueó Ricky y Edith ¿Por qué los yankees hacen eso? Pará, amigo Pará, amigo ¿Qué hicimos? No sé Es como los yankees Los hombres yankees que gimen al garchar El hombre no puede gemir al garchar Eso es puto El hombre tiene que garchar en silencio Concentrado en no acabar rápido Eso es focus Focus El hombre no puede hacer No 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 Hay que estar focus Ah, amigo Mirá como hace ¿Qué hace? Está tomando un mate, hermano Si querés un mate Te hago uno Te preparo un matecito ¿Querés un matecito? ¿Querés un matingo? ¿Querés un matusalén? ¿Querés un matusalén? Te doy un mate, hermano Pero tranquilo, vos Les recuerdo que estos clips Están públicos en Twitch Una plataforma que todos los días Banea a alguien injustamente Por dibujos con formas raras O por mostrar sin querer Algo inapropiado Y si ya haces ruido Es porque es bueno Y si, los clips Los estoy censurando yo Ya que por alguna razón A Twitch le pintó dejar estos clips A la vista de todos Y sin ninguna advertencia Desde hace más de un año Pero ojito No vayas a dibujar un pito Porque te banean Por tres meses o más Pero yo hice este video Principalmente Porque me alarmó El estado mental De los hombres que vimos Se los ve totalmente quemados Y se nota a primera vista Que tienen una adicción tremenda La pornografía Cuando miremos los caps Que pagué Voy a pagar gente Para que disfruten Pero no voy a estar Yo eris confi ¿Vieron que en Argentina Un pibito Se disfrazó de Hitler Y lo cagaron a piña? Ya uno no se puede disfrazar De lo que quiere Mañana me disfrazo de Toshi Y también va a estar mal Gracias por suscribir Gabriel Oscuro Gracias por los 23 meses Gabriel Oscuro Just resubed For 23 months Era un fan de Bichin Bo Tranquilo Si seas hombre o mujer Te hace mierda el cerebro Porque es el mayor ladrón De dopamina La dopamina Es un neurotransmisor Que nos da la sensación De felicidad o gratificación Por lo general Luego de algún logro O de terminar una tarea Pero las páginas triple X Son un lugar Donde podés obtener dopamina Fácilmente Sin tener que esforzarte Gracias ama Esther Me pajeare en tu honor Lo más mínimo Y puede que vos no te des cuenta Pero te vas a ir acostumbrando Más y más Al punto de procrastinar Cualquier actividad mínimamente Se disfrazó de Chaplin Y no lo respetaron Pero no sea él Porque God nace nace Que enfermos Imagina estar viendo Un stream Con todas las personas Con la chota Más dura Que niñes en Argentina Mente compleja Lo mismo pasa con TikTok Son videos de un minuto O menos Que te dan una gratificación Instantánea Con solo mover un dedo Y les pregunto a ustedes ¿Cuántas veces Postergaron tareas importantes Por quedarse deslizando En TikTok? Bueno Lo mismo pasa con la Nunca no uso TikTok ¿Alguna tarea importante? Grabar un video Porque me estaba Haciendo la mejor Paja de mi vida Y dije Alargo un poco la paja Para disfrutarla más O grabo video Y grabo video más tarde Alargo un poco la paja TikTok es pa' putos Y acá no somos putos Podemos hacer muchas cosas Pero nunca putos La pornografía No solo perdés horas y horas Buscando el video perfecto Entre comillas Sino que también perdés El interés en hacer otra Pedilo Cosas Y no solo te está friando el cerebro Sino que te genera Expectativas irreales O que pocas veces se cumplen Pa, te juro que últimamente Me está dando una paja soberana Hablar con la gente Que sea argentina Creo que voy a tener que cortar Todos mis lazos Con personas argentinas Porque usan todo el tiempo Frases como Es una banda Es un montón Pa ¿Te cuesta hablar bien? ¿Te cuesta matar un diccionario? La concha de tu madre Hijo de mil ¡Puta! Las mujeres que consumen porno Tríen que los Suscribirte, sabandita Morgan, gracias por el prank M0RGANH Pero usted Con ustedes está todo bien Usted está todo bien ¡Zurdo! Usted está todo bien Boku no pico Para que disfruten del Chuchu Eris Comfy Pero con ustedes está todo bien A ustedes los quiero A ustedes los quiero Lo normal es Cris No me hagas retarte Que te voy a obligar A donar 50 subs O 5.555 bits No me hagas retarte Tener un miembro Tener un miembro de más de 20 centímetros Gracias por suscribirte, sabandita Yellow, gracias por los 24 meses Yellow car just resubed for 24 months Dos años con la gordita linda Amor a los seperos del chat El promedio está un tanto alejado de eso Y los hombres que consumen porno esperan que todas las mujeres tengan una piel perfecta Atributos perfectos y estén dispuestas a someterse a lo que sea Cuando Yo lo dije La perfección En la imperfección de la mujer está la verdadera perfección Que ellas estén obsesionadas con maquillarse y quererse verse linda es otra cosa Una monedita de reseñas que tiene que mantener a su familia Pero que habrás hecho Cris Twitch me bloqueó los pagos así que toy FX de DDD Que habrás hecho Cris La realidad es otra Además se estima que la mayoría de hombres comienzan a ver pornografía a los 11 años Yo voy a comentar algo Pasa que yo soy más viejo Yo arranqué a ver porno a los 14 En un canal Que era Izat Que después de la 1 de la mañana dejaban de pasar películas de Rocky Y te empezaban a meter películas porno O sea Ponele De 11 a 1 veías Rocky Y de 1 a 3 Tenías Alexandra La diosa del sexo Y vos estabas así como Me voy a cagar a piña Y te mirabas en películas y te digo Bueno Emanuel Esa era Emanuel La diosa del sexo Sexo de verdad Así que si es un problema enorme Y una adicción horrible con la que miles de personas pelean día a día La paja no es una adicción La paja no es una adicción La paja es una virtud Que la gente no sepa disfrutar de la paja es otra cosa ¿Cómo no te gusta la paja hermano? O sea Nunca tienes que dejar la paja Deja muchas cosas Ah pero si bella tu papa Dile adiós a tu espalda ¿Pero qué te pasa Yachi? ¿Qué te pasa? Hablame Hablame Puta gata de mierda Te voy a cagar a piña A ver Respeta Es mi gata Yo la respeto si quiero ¿Me entendiste? Chupa pija ¿Me entendiste? En mi stream se respeta la ganta como quiero Ver no porno es malo Verlo con gente ya es incómodo Ver no porno es malo Verlo con gente ya es incómodo Yo creo que si viera una porno con mi pareja Sería como